Yo se hacía un alto antes de tomar el vuelo. Estoy viajando en este momento a Michigan para retornar mis labores diarias. Pero no puedo dejar de hablar un poco de Oscar Alejandro, este venezolano, quien pensaba viajar a Canaima, pero ya venía promocionando su conferencia cómo ganar dinero en redes sociales, la cual iba a realizarse el 6 de abril. O se va a realizar hasta ahora por la fecha y por supuesto porque no sabemos qué va a suceder con su caso. Lo cierto es que esto fue lo que aparentemente provocó su detención. Reconozcas, este es el centro comercial Chacayito, ese edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la Torre Credicar, que como dato curioso, ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela. Sin duda debemos tener mucho cuidado con lo que decimos en redes sociales, en los diferentes medios de comunicación porque pueden ser muy delicados en cualquier parte del mundo. Sin embargo, más en Venezuela cuando sabemos que existe un régimen que está con la mente fija en la continuidad y que pueda aprovecharse de cualquier persona que tenga mucha influencia dentro de las redes sociales para poder utilizarlo y que de esta manera, de una u otra manera, involucre a otras personas para así lograr sus objetivos. Así que mucho cuidado con lo que dicen en las redes sociales porque lo que dijo luego de esto que acabo de presentar fue lo que provocó supuestamente su detención. Pero también me llama mucho la atención que hay muchas personas que tienen canales en YouTube y que están en Venezuela que están repensando tanto la temática política como sus contenidos en las redes sociales por la situación.